No cambiemos el clima, cambiemos el sistema, no cambiemos el clima, cambiemos el sistema. Los pueblos del mundo levantamos desde las entrañas de la madre tierra. Nuestras voces que hablan por la vida antes de que sea causa perdida. Nuestras voces que hablan por la vida antes de que sea causa perdida. Nuestras voces que hablan por la vida antes de que sea causa perdida. Nuestra voces que hablan por la vida antes de que sea causa perdida. Nuestra voces que hablan por la vida antes de que sea causa perdida. Diremos, no vamos a perderla. Nuestra voces que hablan por la vida antes de que sea causa perdida. Nuestra voces que hablan por la vida antes de que sea causa perdida. Nuestra voces que hablan por la vida antes de que sea causa perdida. Nuestra voces que hablan por la vida antes de que sea causa perdida. Nuestra voces que hablan por la vida antes de que sea causa perdida. Nuestra voces que hablan por la vida antes de que sea causa perdida. Nuestra voces que hablan por la vida antes de que sea causa perdida. Nuestra voces que hablan por la vida antes de que sea causa perdida. Nuestra voces que hablan por la vida antes de que sea causa perdida. Nuestra voces que hablan por la vida antes de que sea causa perdida. Nuestra voces que hablan por la vida antes de que sea causa perdida. ¡Bravo! ¡Mura bella! Seguimos allá desde los espacios de la Galería de Arte Nacional y con el que hay cultura y ministerio de la ciudad de 6.3 GFM en la Galería de Arte Nacional. Reimpecamos hoy con música de parte de nuestra querida cantora venezolana, cantora ecologista Leonor Fuguet. Hermosa, como siempre, agradecida por esa canción tan bonita. Leonor, bienvenida a tus espacios. Hermosa me puedes ver tú porque me ves desde tu propia hermosura, porque cuando nos conectamos con la belleza adentro, la vemos afuera también. Gracias por tenerme, gracias mi equipo, Luis Gino y su equipo, gracias. Bella, Leonor, cuéntanos de qué se trata el tema que acabas de deleitarnos acá. Bueno, el comandante Chávez en la cumbre climática de Copenhague en diciembre del 2009 iba entrando para la cumbre y afuera de la cumbre estaban los ambientalistas. Y Chávez como era y es como es, paró al traductor y le dijo, mira, ¿qué es lo que están diciendo los muchachos eso? Comandante, que no cambiemos el clima, sino que cambiemos el sistema. Y Chávez se autonombró vocero de los ambientalistas. Y cuando se montó en la tarima a hablar, usó ese eslogan y dijo, por eso es que yo pido que no cambiemos el clima, sino que cambiemos el sistema. Y ese grito, hasta que se los lleven presos, y más Chávez hasta dijo, hasta que se lleven presos a los muchachos ambientalistas. O sea, que hizo una denuncia pública. Y con eso logró que el eslogan de los ambientalistas pasara a nivel mundial. Cuando el comandante dijo eso, yo me cuadré y decidí obedecer su orden. Entonces él dijo, ah, que no cambiemos el clima, sino el sistema. Y entonces escribí ese libro, que es una respuesta al mandato del comandante, que es el sistema que cambiará el clima. ¿Y por qué la canción en castellano y en inglés? Porque el castellano y el inglés son dos lenguajes de conquista y de colonia. Pero en el lenguaje inglés se conquistó más mundo. Los ambientalistas, cuando nos reunimos en cualquier parte del mundo, como somos de diversas partes, nos tenemos que comunicar con un idioma. Entonces nos comunicamos generalmente con el inglés. Pero además yo quería que ellos oigan lo que nosotros les queríamos decir con esa canción. Entonces la compuse en castellano y en inglés por esa razón. Y esa canción es el lema, de alguna manera, de ese libro. Y en ese libro, y yo lo digo públicamente porque eso es un arma de combate, ahí está la chuleta de cómo construir comunas ecosocialistas, que son la unidad desde la cual vamos a cambiar el clima, porque son el nuevo sistema, es el paradigma de la vida. Tan, tan, ya me respondí la primera pregunta. Así es, Leonor, bella como siempre, vale. Yo quería preguntarte algo con relación a lo que fue hace poco la COP27, donde el presidente Maduro hizo una intervención súper espectacular en relación a lo que tú acabas de comentar, al cambio del sistema y no del clima. A mí lo que me parece precioso, fíjate que los cambios no son lineales, ustedes que están con nosotros, los cambios no pasan en línea, los cambios pasan de esta manera, como en espiral. Entonces cuando nosotros miramos nuestra historia, vemos que estábamos libres primero en nuestra América. Llegaron los españoles aquí al sur y llegaron los ingleses ahí arriba y nos conquistaron. Entonces viene un primer ciclo de independencia. En Venezuela, el prócer, que es como nuestro precursor de la primera independencia, es Francisco Miranda. Y después viene Bolívar, ve lo que dijo Miranda, se copia la colombia de Miranda, crea la Colombia grande y tenemos la primera independencia. Ah, pero después se pierde esa primera independencia porque entonces vienen las traiciones y todo lo demás. Y entonces viene un segundo precursor, Ali primera. Y llega Chávez, oye a Ali, que Ali es el segundo precursor de la independencia, Chávez el segundo libertador, y entonces llega el comandante en jefe, presidente Maduro, agarra a Chávez y como buen hijo de Chávez, asume su compromiso cossocialista y nos los trae con Fidel para la COP 27. Nicolás trajo a Fidel y a Chávez a la COP 27. Nos recordó cuando el comandante Fidel en la cumbre de Río de Janeiro, en la primera, nos dijo que una especie que estaba en peligro de extinción y que éramos nosotros. Entonces, honor a Nicolás, que no es él el que está allí porque Nicolás es chavista. Entonces mi hermano presidente trae de nuevo a Chávez, pero entonces nos trae a nosotros, porque cuando dice que no cambiamos el clima, sino que cambiamos el sistema, él también está haciendo poder popular porque solo fuimos nosotros, no los gobiernos. Ah, punto. Punto. Además que Nicolás fue para esa cumbre, sensibilizadísimo con lo que nos está pasando en este momento. Porque Nicolás no es un hombre de hacer gobierno desde Miraflores, él hace su cosa ya cuando la tiene que hacer, pero coge calle, porque viene de la calle desde jovencito. Y lo vimos metido de cabeza en la tejería, en los castaños, él ha estado haciendo su trabajo desde la calle con la gente. Entonces yo siento que eso le ha dado la oportunidad a mi presidente, que tiene tantas cosas que atenderos, uno se trata de poner los zapatos de Nicolás, pana, toda la cantidad de cosas que tiene Nicolás que está pendiente, pero esa realidad tan dura, fue la madre tierra, le dijo, Nicolás, Nicolás, ella lo llamó a la atención justo cuando la cumbre en Egipto. Entonces yo siento que él va con esa sensibilidad social y con el dolor del pueblo y también las expresiones del dolor de la tierra a la cumbre. Y siento que recoge todo eso, recoge la historia, recoge el presente y el futuro peligroso en el que estamos metidos con los cambios climáticos. Ya, ¿sabes que el tiempo en radio es sumamente corto? Conchale, se nos está acabando el tiempo. Sumamente corto. Luigi, ¿no? ¿Ya me tengo que ir? Sí, nos tenemos que ir. Pero no puedo decir lo del libro como para que de nuevo y me llame por teléfono. Sí, claro. Bueno, ahora tenemos una nueva arma, ahí está el libro que se llama El sistema que cambiará el clima. Es un arma de combate para el poder popular institucional. Anote en mi teléfono y me llama. Leonor, ¿cómo hacemos para tener libro? ¿Cómo hacemos talleres contigo? 0-426-919-9621. 0-426-919-9621. Gracias, gracias, Leonor Fuguer, cantora y ecologista de esta patria llamada Venezuela y desde estos espacios de Alba Ciudad. Primero, antes de irnos, por favor, extienden la invitación a todos los que nos están escuchando y venden en este momento a que vengan a este cierre de la 18ª Fera Internacional del Libro. Quien no haya venido a la Filbén hasta ahora se está perdiendo la batalla que estamos dando. Esto que está pasando en la Filbén no es una feria del libro. Desde el contexto de una feria del libro, la revolución está demostrando la resiliencia popular. El hecho de que tengamos esta... Invitados e invitadas de todas partes del mundo, en el medio de una guerra, en el medio de bloqueo, todavía con la consecuencia de la pandemia, es un acto de resistencia. Así que quien se considere combatiente de la revolución venga a ponerse rodilla en tierra y a disfrutar también, que tenemos hasta aquí, hasta las 6 de la tarde, ¿hasta qué hora cierra? Sí, más o menos. Más o menos a las 6 de la tarde. Un beso. Bella. Y con esta intervención de nuestra cantora ecologista, Leonor Fuguete, de estos espacios de la Galería de Arte Nacional, donde el día de hoy cierra la 18ª Feria Internacional del Libro. Esta servidora, Angie Vélez, se despide. Hasta una próxima oportunidad. Acompaño. De cerca y también en la distancia, por favor. En realidad, ya sabemos que no estamos separados.